¿Qué tal amigos? ¿Cómo es? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? 159 esta malo, no mames, que hacemos brother, no pues, pues esta de 10, yo quiero esta, mira no no mames wey, esta carisimo wey, al final creo que si nos vamos a llevar estas, lo que espero nada mas, es que si vayan a jalar chido, porque estoy gastando, cuanto costo cada una? 159, como 318 pesos, 318 pesos entre las dos, ojala si saquen río, porque no me voy a enojar un tiente que gaste dinero, tranquilo, tranquilo. Venga, 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 dale, dale. No mames, te estamos. No lo veo, carganme. Eee, dame, dame. Emiliano, Emiliano, primer ripado del video, gracias mi hermano. Ya se los despechan. Dale amigo, dale. Ah, se cayo. Dale papi, dale. Jajaja, super bien. La lluvia, si pueden escucharme, si no, pues... Pero miren allá, esta bien cabrón la lluvia. No, esta es la manógrafa, allá se hace una pequeña puente, allá, se ven hasta allá al fondo. Bueno, pues estamos viendo el partido. ¡Ya, pues! ¡Todo ya que sean impuntuales los... Hagamos esto. ¿No quiere que me diviertas? ¡Vámonos! No se puede grabar con ella. Este güey está bien m**** este güey. Ya bueno, ya ahora sí, ya no está. Ya güey, ya no voy a... Mira, descargada. Ya, todo. Ya güey, ya. Mira, descargada güey. El video del día de hoy, como pudieron ver, intentamos con Jaime grabarlo, no salió. Pero en esta ocasión nos encontramos ya con el team completo. De este lado tenemos a Adrián. De este lado tenemos a la novia de Adrián. Y tenemos a nuestro Javimito. Que no le tomaron fotos ya, así que sí pudo estar hoy. Y tenemos aquí a nuestro Beto. El cara larga. Sale. Y Charly, obviamente, nuestro camarógrafo estrella. Que quiero que todos lo feliciten porque el día de ayer fue su cumpleaños. Vamos a cantar las manitas rápido. Felicidades Charly. Felicidades Charly. Un abrazote para ti, hermanito. Y Claire, lo que nosotros pretendemos es que, como pudieron ver, compramos unas pistolas de agua. Y lo que vamos a hacer es que venimos aquí a Cañahueca, donde hay mucha gente que viene a hacer deporte. Y, pues, el día de hoy nos vamos a acercar. Le vamos a arrojar la pistola. Le vamos a decir que le entren a una batalla de agua. El chiste de este video es de que, prácticamente, a veces, nosotros nos encerramos tanto en el que ya somos grandes, que ya no hacemos cosas de niños. La idea de este video es hacer a todas las personas que vuelvan a ser niños, que vuelvan a divertirse, a jugar, a entretenerse. Para ver, pues, para pasar un rato agradable con la gente, ¿no? El chiste es hacerlos reír. Así que, pues, vamos a ver qué tal sale el video. El primero que salga, ¿qué? Se salva. Se salva. Es el último. Disparejo. El chile se salvó, el chile se salvó. No, no, wey. Cambiamos el regla. El que salga. Disparejo. Y... Que empiece quien es dueño del canal. No, pues bien lo empiezo. Eres Oscar. Oscar de Youtuber. Mira nada más. Mira nada más. Los que vienen a grabar. Los que vienen a grabar, ¿no? Los que vienen a grabar, ¿no? ¡Amigo! ¡Muite,«muito, «muito», ¡muito! 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 ¡Pero quédate! Ya lo tengo, cariño. Dale, re. Dani, puedes ver este video en el video de Oscar Palomeca en YouTube. Dale, papi, rifadísimo. Yeah, primerito, primerito, papá. ¿A ellos? A ellos, a ellos. Ya, no los que no me siento listo. Ya. No me siento listo. Güey, que vaya otro, güey. Otro, otro. ¿Quién es la tercera? Venga por el canal vivo. Ahí está, venga, venga. Venga, venga. Miradita que venga el triciclo. Sí, güey. ¿Cómo, chaval? ¿Puedo darle a aquellos niñitos de allá? Si quieres a los niñitos de allá. Ya no vamos a seguir. No, sí, a los niñitos de allá, güey. Adrián, ya, ya. Chaval, tú, pero vamos a cambiar. Pero sí, no sé cómo. Aguas aquí, aguas aquí. Es que... ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya, ya, ya. Párate. Párate. Chaval, chaval. Chaval, chaval. Chaval, chaval. Agua, agua Ay, pues la pila me mojé Ya lo tiene ¿Qué es esto? ¿Es para el canal de YouTube? Este, Oscar Palome que lo buscas ¿Quién es Oscar? Un YouTuber acá, de Chiapas Yo hice camisetas mojadas ¿Qué es lo que están haciendo acá? Mira, nosotros somos una organización no gubernamental Estamos junto con la cooperación Conejo Nosotros hacemos actividades altruistas Dentro de nuestras actividades Hacemos entrega de ropa A zonas vulnerables La gente nos dona ropa en buen estado Desde ropa para bebés hasta adultos Y después de lo que nos entregamos A zonas donde lo necesitan ¿Algún número o dirección que tengan para que se les pueda apoyar? El número es 961-156-9916 Entonces es 1-156 Ok, ¿alguna red social que tengan? Semillas de Alegría Si estamos en Facebook Ok, para ver qué podemos hacer nosotros Sí, la gente nos dona ropa en buen estado Y también nos dona alimentos Por ejemplo, un lácteo de atún, aceite, lo que sea Entonces ya nosotros realizamos todos los alimentos Los preparamos en platos de comida Y los entregamos afuera de hospitales Semillas de Alegría Semillas de Alegría Así estamos Perfecto Pues muchas gracias Muchas gracias Sigan, chavos, Semillas de Alegría Para poder apoyarlos con ropa y alimentos Por favor, chavos Yo creí que era fácil Ya, ya, mamado Güey, para esto neta que se ve que eres un... Aquí está el polvo especial para hacer esta Madre Ahí te caes Ahí te caes El grabado en YouTube Ahí está Abriéntate la cabeza ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no A ver Agarra, agarra Échale Échale ¿Lista? ¿Ves Lucía? Úscar Palomeka Voy a ver el video en YouTube Óscar Palomeka En YouTube Ahí lo van a ver ¡Vale! Gracias Gracias Óscar Palomeka En YouTube Gracias jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Qué quiere? Ah, dale Dale a su mamá Yo no vine ¿Acabó? Si, ya acabó Si, ya acabó Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, bócalo, bócalo Dale, dale, dale Ya me lo mojaste Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Y Charly también que se la rifó atrás en cámara Un aplauso a Charly ayer con su cumpleaños Así que se la rifó también Están apareciendo la pantalla de todos los que aparecieron el día de hoy De Charly, de Jaimito, de verdad Estoy idiota ¿Quieres que pongan las redes sociales o no? Porque van a ver varios chavos No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!